Mi nombre es Gaby Luevanos y tengo la fortuna de haber nacido en la ciudad más bonita de México, que obviamente es Guadalajara. Así que soy bien tapatía. Te invito a que me acompañes a descubrir las experiencias que ofrece el centro de esta bella ciudad. Vamos a conocer un poco de historia, desde la fundación y hasta la invención de la torta ahogada. Visitaremos sus edificios emblemáticos, hablaremos con su gente. Disfrutaremos de lo que el centro nos ofrece, arquitectura, cultura, gastronomía, lugares tradicionales, sabores y mucha diversión. Así que acompáñame, porque estoy segura que te va a gustar. Guadalajara es la cuna de la mexicanidad. Aquí tenemos los símbolos con los que nos identifican a los mexicanos en el mundo. El tequila, el mariachi, el charro, la romería, sus bellas mujeres y algo muy reciente, la torta ahogada. En el centro de esta ciudad está nuestra identidad, su historia y la huella de su transformación por el paso del tiempo. Pero bueno, vamos empezando por lo esencial, ¿no? ¿Por qué esta ciudad se llama así y cuáles fueron sus orígenes? Guadalajara es una palabra árabe, que si no se pronuncia bien, tiene consecuencias funestas para su significado. Si nos quedamos con la pronunciación guadalichara, entonces es río que corre entre pedruscos. En honor a la ciudad castellana, en las cercanías de Madrid, gracias a la cual la hoy capital de Jalisco lleva ese nombre. Lo que comenzó en 1521, con el nacimiento de la Nueva España, lo va a extender al occidente de este ámbito, el gobernador del PANUCO y letrado, Nuño Beltrán de Guzmán, oriundo de Guadalajara. Es muy importante conocer cómo nació nuestra ciudad para poder encontrar nuestras raíces. Guadalajara nació de una lucha, nació de un intento de ocupar diferentes territorios, cuatro lugares y al final una ocupación. Existe una conjunción en la que incurrimos todos de muchas maneras. Decir que esta es la cuarta fundación de Guadalajara es incorrecto. Una comunidad no se funda muchas veces. Es como el nacimiento de una persona. Usted nace en un lugar, aunque vivan en otro sus padres poco después de su nacimiento, y aunque lo registren en otro, y aunque usted el lugar de su crianza lo reconozca como otro. Es como una viajera que de repente encontró el lugar donde quedarse, el lugar idóneo. Eso le pasó en 10 años a Guadalajara, que fue fundada en 1532. En Nochizplán, actualmente en Zacatecas. Que pasó en 1533 a Tlacotán, en 1535 a algún lugar en Tonalá, y en 1542 al Valle de Atemajaca. Y decidieron establecerse en el Valle de Atemajaca, donde estamos actualmente. Un cronista de la ciudad, don José Correjo Franco, que fue un gran personaje. Enfrentado al tema de que el acta de fundación de Guadalajara está perdida. Dijo, pues vamos a celebrarnos la fundación de la ciudad del día que decidamos. Así de sencillo, ¿no? Y decidieron que fuera el 14 de febrero. Nació Señorial. Albergó el virreinato, a los virreyes, a su corte, a su arquitectura. Y la Nueva Galicia. Pero también al mismo tiempo, fue franqueada por asentamientos indígenas. Mezquitán, Analco, Mexicalcingo. Podemos calcular que alrededor de Guadalajara había 50 pueblos de indios. Muchos de ellos son ahora barrios. Esos grupos indígenas vivían ampliamente en el Valle de Atemajaca, que gozaba pues de tantos beneficios naturales. El Valle de Atemajaca es un milagro de la naturaleza, porque hace 95 mil años, el volcán del Coli tapó de arena, que en Náhuatl se dice Jal. Y de arena amarilla, las dos capas que forman el Valle de Atemajaca. Entonces, todo lo que llueve, se chupa. Y luego se regresa, de vuelta, como humedad en el tiempo del bochorno y como tibieza en el tiempo del frío. Y me pregunto cuál debe haber sido la impresión de los españoles cuando llegan a este valle y se encuentran con esa abundancia de frutales, de tierra fértil y abundancia de agua. Y los indígenas, que en ese tiempo estaban bajo la hegemonía de Tonala, gobernada por una mujer a la que se conoce como la Cigualpile. Esta mujer muy astutamente se dio cuenta de que los españoles habían vencido en Michoacán y antes habían vencido en México. Y entonces pactan una alianza. Los pueblos del Valle de Atemajaca se alían con los españoles y nunca van a romper esa alianza. Nos encontramos en Plaza Fundadores. En este lugar, hace casi 500 años, se establecieron los españoles para comenzar a escribir la historia de Guadalajara. Es una plaza justo en el corazón de la ciudad que tiene muchísima afluencia turística, así que vale de verdad la pena venir a visitarla. Bueno, se funda la ciudad. Lo que hoy es a espaldas del Teatro de Goyado, a partir de ahí se midieron los terrenos, los lotes que se iban a dar a las 62 familias que venían a fundar la ciudad. ¿Qué tenía de ventaja esta parte? Pues justamente que atravesé un pequeño río, el río de San Juan de Dios, que actualmente es por donde corre la calzada Independencia. Y atrás quedó este espacio abierto que poco a poco, cuando fue evolucionando la ciudad, se fue transformando en la plaza del comercio. Estamos en el Parque Morelos, lo que solía ser la Alameda de la ciudad de Guadalajara y a un lado de lo que era el cauce del río de San Juan de Dios. Este río que fue parte del motivo de la fundación de la ciudad aquí y también motor importante de la primera industria que se instaló en Guadalajara, que fue el molino. La gente no decía voy a Guadalajara, la gente decía voy al molino y hubo incluso el riesgo de que esta ciudad dejara de llamarse Guadalajara o pasara a un segundo término y se llamara Molino, que era como le decía la gente, la mayor cantidad de gente a este lugar. Todo esto formaba pues una gran isla y era un paseo, y era el paseo obligado dominical de los tapatíos. Durante mucho tiempo, estamos hablando de que durante casi cuatro siglos, este era el paseo que hacían los tapatíos de las diferentes épocas. Venir desde San Juan de Dios o desde el Agua Azul, venir haciendo este paseo desde los diferentes puentes que había en todos estos lugares hasta este lugar. Ahora nos encontramos en lo que podría ser un recuerdo del puente de San Juan de Dios, que era entonces el que conectaba la invocadura del Camino Real de México con la calle Real que hoy denominamos Pedro Moreno. Guadalajara, al estar rodeada de ríos y arroyos, contaba con una gran cantidad de puentes que facilitaban la movilidad de las personas. Un gran ejemplo de estos es el puente de las damas. En un trabajo que acabamos de desarrollar, se hace el rescate del puente de las damas, que era justamente para unir el barrio de México Alcingo, barrio indígena, con la ciudad española de Guadalajara. Después de caminar dos cuadritas, llegamos al puente de las damas. Lo encontramos literal así, entre el barrio de México Alcingo y las nueve esquinas. Igual, googleenlo, porque no quiero perder a nadie, pero está súper fácil llegar. Ahorita vamos a entrar y nos van a platicar un poquito de la historia del lugar y lo que hicieron para restaurarlo. Así que acompáñenme. Oye, Carlos, ¿y qué arroyo era el que pasaba por aquí? Era el arroyo del Arenal. El arroyo del Arenal era un arroyo de temporal de lluvias, pero bajaba poca agua desde el cerro del Coli y desembocaba en el río San Juan de Dios, ahora calzada Independencia. Este arroyo, pues, era la división en la clase social. Dividía lo que es el pueblo indígena de México Alcingo y la nueva Galicia, Guadalajara. Cuenta la historia que del lado de Guadalajara habitaba un grupo de damas católicas, pudientes. Ellas tenían que cruzar el arroyo brincando piedras sus charcos para ir a venerar al Cristo de la penitencia. Es un Cristo que se encuentra en el templo de México Alcingo a dos cuadras de aquí. Pero de este lado de México Alcingo, la servidumbre eran los indígenas. Ellos también tenían que cruzar el arroyo para poder llegar a trabajar a esas casonas que tenían alrededor de 40 habitaciones. Lo peor de todo que cuando empezaba a llover, los niveles del agua empezaban a subir. Entonces, las damas ya no podían cruzar para visitar al Cristo ni la servidumbre ir a trabajar. Es por eso que surge la idea en mandar a construir un puente que les permitiera llegar a sus destinos. Ellas ponen los recursos monetarios junto con Fray Antonio Alcalde. Ellos tienen la iniciativa en mandar a construir este puente. Creo que esta es la buena. Mira. La vocación comercial de Guadalajara, ahora decimos también fenicia, es tan vieja como la ciudad. En realidad, Guadalajara tenía una amplia, como lo tiene hasta la fecha, en toda la parte centro de la ciudad, una amplia área de comercio. Guadalajara va a tener una vocación comercial desde el siglo XVI hasta el presente. La visita al mercado San Juan de Dios es obligada. Conocerlo es adentrarse en la cultura tapatía. Tan solo recorrer este gran mercado te dejará sorprendido por todas las cosas que aquí se venden y la calidez con la que la gente te trata. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estés por acá. El mercado Libertad o el mercado de San Juan de Dios como se le conoce de manera más popular ha sido de mucha importancia porque fue el centro comercial de Guadalajara durante mucho tiempo. y era un lugar donde por la cercanía que tenía con todas las asociaciones gremiales de los diferentes oficios tú podías conseguir prácticamente cualquier cosa ahí. Hay que decir que de las imágenes que las primeras crónicas que tenemos del mercado de San Juan de Dios como un espacio de venta de productos sobre todo de productos agrícolas eran unas tiendas que se montaban con un palo central en la cual se le ponía una lona y la lona se hacía a los cuatro se retenía a los cuatro vientos. Se incendió tuvo que ser demolido y luego se hizo el actual con un proyecto presentado por Alejandro Zón. Esta forma piramidal que tú vas a encontrar en el techo del actual mercado de San Juan de Dios y que es una reminiscencia justamente de esas tiendas. En aquella época el aislamiento era mayor y por lo tanto la sociedad tapatía se volvió autosuficiente. O sea, tenemos que encontrar aquí lo que necesitemos para vivir. Sí, hay mercancías de Filipinas, estaba la nao de China que llegaba a San Blas o a Barra de Navidad. Llegaban mercancías pero llegaban cada año. Ese era el trayecto de la nao de China, ¿no? E igual las que venían de Europa un año en ir y venir. Entonces, no podían atenerse a ese tipo de dependencias. Por lo tanto, se vuelven muy autosuficientes. Y la autosuficiencia es una forma de madurez y también de identidad. Dicen que los tapatíos hablamos cantadito, que a todos le echamos limón, que decimos ocupo el lugar de necesito, que afirmamos con un ¡Ey! Que acá levantas una piedra y te sale un futbolista o un músico, que somos mochos y nos gusta silbar por la calle. Pero justo eso y más es lo que nos da nuestra identidad y nos hace sentir bien orgullosos. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Alfuezo! Tapatío Es un vocablo que viene del náhuatl tapatíotl y significa lo que uno paga por algo. Investigando, o sea, son la denominación de tres granos de cacao. Porque hay que acordarnos también que el cacao en el periodo prehispánico era un tipo de moneda. O sea, se pagaba, se intercambiaba, había trueque basado en los granos de cacao. O sea, eran muy importantes para la cultura indígena. Se discute que pudiera ser unidad de tres, pero más bien evoca que esta fue una ciudad con vocación comercial desde que se creó por la encrucijada de los caminos. Contemporáneamente, las comunidades indígenas sufren un mestizaje que no es racial, sino cultural. Es decir, la cultura de los que viven en Guadalajara, europea, empieza a ser imitada por las comunidades indígenas. No solamente a nivel de tecnologías, sino también a nivel de vestimenta, de cómo hacen sus casas, de qué comen. Así era Guadalajara. Guadalajara era una sucesión de barrios ricos, pobres, algunos con otras actividades, por ejemplo, el retiro ahí por el parque Morelos, que donde había tenerías, donde había cosas, otros mucho más, Mexicalcín, otros donde había una vida más residencial, digamos. Pero esa mezcla, esa mezcla es lo que hizo Guadalajara y me parece que le dio y le sigue dando de alguna manera valores de identidad, de vida colectiva, de vida social, en un espacio en el que todos se encuentran, se reconocen. La imagen de México en el extranjero está conformada con los símbolos, íconos, clichés que se generan en esta región, en la región de Jalisco y particularmente en Guadalajara, en este rancho grande de la ciudad de Guadalajara, en donde charro, tequila, mariachi son los íconos por los que se reconoce en nuestro país. A mí me ha tocado viajar al extranjero y cuando me preguntan de dónde soy, yo digo, de México. ¿Qué me responden en automático? Tequila. ¿Sí? O sea, todo esto va generando también un reconocimiento. O sea, la identidad de esta zona es la identidad que Jalisco, Guadalajara, aporta a México y México aporta al mundo. Caminar por el centro es disfrutar a cada momento los lugares emblemáticos y maravillosos que tienen no solo un gran valor histórico, sino también arquitectónico y cultural. Por ejemplo, la Casa de los Perros, que ahora es Museo de Periodismo, el Paseo Fray Antonio Alcalde, la Rotonda, el Ayuntamiento de la Ciudad, el Palacio de Gobierno, el Teatro de Goyado, el Museo Regional, los Mercados, las Impresionantes Iglesias, la Biblioteca de la Universidad, las Casonas Antiguas y, por supuesto, el Cabañas. El siglo XVIII es un siglo de esplendor y, si ustedes observan, todos los grandes edificios virreinales que hay en Guadalajara son del siglo XVIII. El Hospicio Cabañas se hace del lado oriente del río. Es el hospicio que fue hecho para dar asilo a niños huérfanos, niños expósitos. Pero también las esposas abandonadas, los viejitos, o sea, era Casa de Misericordia con un modelo arquitectónico neoclásico. La Lua en la Luz en la Luz la Luz y la Luz y la Luz el estos pasillos es como traer el pasado al presente. Me imagino el montón de familias que llegaron buscando asilo y lo encontraron en Guadalajara. Un montón de niños también corriendo por sus veintitantos patios. Cuántas travesuras, pero pues cuántas historias guardan estas paredes. Este lugar dejó de ser hospicio en el año de 1980, cuando se trasladan a los niños a un lugar con mejores instalaciones, el Hogar Cabañas, que todavía existe. Bueno, es un sitio emblemático, es el edificio cultural más importante de la ciudad. Es patrimonio de la humanidad desde 1997, por su belleza arquitectónica, es un edificio de estilo neoclásico, por la historia y la memoria que guarda para la ciudad. Tenemos, además del acervo permanente que pueden ver en la Capilla Mayor, con los 57 murales de José Clemente Orozco. Por eso creo que es muy importante que se conserve como lo ven y que sea un espacio cultural, donde además de ver las exposiciones, podemos venir a hacer una serie de talleres o actividades o hasta el cine, porque también tenemos un cine. Uno de los edificios más icónicos de Guadalajara, que a lo largo de los años nos ha dado identidad a los tapatíos, es la Catedral, así que no podíamos dejar de visitarla. ¡Gracias! 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 Una de las grandes virtudes es esa capacidad de hacer que la gente conviva, es la capacidad de integrar a gentes de diferentes lugares de la ciudad, de diferentes estratos, a convivir en un solo espacio. Por eso a mí como alcalde lo que me tocó es recuperar económicamente la vida del centro histórico y lo hacemos a través del arte, de la cultura, de la educación, de nuestras tradiciones. Es decir, hoy tiene tantos atractivos el centro que la gente quiere venir solamente por gozar de la tradición de ser tapatijo. Hemos estudiado que las ciudades tienen un alma, que tiene atributos, que tiene espacios, que tiene indicadores para medirlo. Y entonces esa recuperación del alma de Guadalajara no solamente es para el centro histórico, es para la ciudad toda. Es volver a conformar una serie de valores como el de pertenencia, el de identidad, el de una vida colectiva, el de que nos podamos reconocer en la ciudad y podamos todos trabajar en ella. Y entonces el regreso al centro es la reconstitución del alma de la ciudad. De ahí, de nuevo, me parece que es muy importante, muy loable, esta idea de recuperar el centro de Guadalajara, porque en el fondo estás haciéndole una apuesta no solo urbanística, sino también gran parte social, que regrese la gente a vivir al centro, gran parte de calidad de vida, hacer que se vuelvan a instaurar muchas cosas en el centro. Y a mí me parece que esa apuesta debería conducir a la recreación de nuevos barrios. Si recuperamos el centro histórico de Guadalajara, recuperamos toda la ciudad. El centro histórico está lleno de vida nocturna. El dinamismo de Guadalajara es muy fuerte, entonces vamos a tener esta permanente evolución. Tuvimos la fortuna de coincidir con G de Luz, que es un espectáculo increíble y de clase mundial. Está chido, está chido, guadalajara vale la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros comemos tortas ahogadas. O sea, es un invento reciente relativamente, tendrá 50 años, 60 años. Con denominación de origen al igual que el tequila. ¿Por qué denominación de origen? Porque es aquí, es donde nace el virote. El tema de la gastronomía también es un tema muy relevante, o sea, y que recientemente se ha identificado como parte de esa identidad. Y pues bueno, después de un ratito de fila, por fin nos entregaron esta joyita, así que vamos a probarla. Ser bien tapatío es entrarle a todos los antojitos que hay en la ciudad sin discriminación alguna. Tienes que tener el suficiente conocimiento y estómago para comerte lo mismo una torta ahogada que comerte unos buñuelos en el santuario o unos churros, que aventurarte a la nueva cocina que se está haciendo en la ciudad de Guadalajara con reminiscencias de la cocina tradicional, a saber tomar tequila, saber tomar tequila y por supuesto a encontrar en todos los espacios de la ciudad cuando menos un recuerdo. Bueno, yo pienso que ser tapatío es tener claras tus raíces, saber disfrutar tus raíces, o sea, tu identidad y a partir de eso sentirte orgulloso. Es necesario que quienes vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara recordemos que la esencia de nuestra identidad como tapatíos, más allá de que vivamos o no en el municipio de Guadalajara, la vamos a encontrar en este lugar. Tiene mucho que ver con todas esas leyendas, esos mitos, esas historias que se hicieron. Tiene mucho que ver, como decíamos, con todas esas voces que todavía se escuchan. Tiene mucho que ver con la gente que creó arte y que se encuentra en sus esculturas, en sus frescos, en sus murales. Hay que valorar esa cultura, hay que conocerla, hay que conservarla, hay que defenderla. Hay que entender qué es nuestra cultura. No sé ustedes, pero a mí me sucede que cada que regreso al centro de esta inigualable ciudad me llevo nuevamente experiencias que perdurarán en mi memoria, las que con el paso del tiempo vendrán a reafirmar que es un gran orgullo ser tapatía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!